La diferencia entre la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de la ley. En nuestro ordenamiento jurídico se han adoptado dos sistemas o dos tipos de control de constitucionalidad. El control concentrado, que se le ha referido a la sala de lo constitucional según el artículo 183 de la Constitución. Y el control difuso, que se le ha concedido a los tribunales ordinarios según el artículo 185 de la Constitución. El proceso de inconstitucionalidad es parte del control concentrado que se realiza para poder tener ese mecanismo de protección jurisdiccional especializado y extraordinario. En virtud del cual, cuando se presente una confrontación entre dos normas, una que esté siendo sometida a control constitucional ante la sala, es decir, el objeto de control. La sala tendrá que realizar un examen, es decir, un análisis lógico y jurídico de forma abstracta para poder determinar si la norma sometida a su control es inconstitucional o no. Cabe mencionar que la sala, a través de este proceso de inconstitucionalidad, no solo puede controlar las normas, sino también las actuaciones normativas de aplicación directa de la Constitución, así como también las actuaciones omisivas por los órganos constitucionales. La demanda de inconstitucionalidad puede iniciarse por dos vías. Una, por acción popular, es decir, por cualquier ciudadano salvadoreño mayor de 18 años, y también por requerimiento judicial. La decisión que la sala realice acerca del proceso de inconstitucionalidad será vinculante para todos, es decir, tendrá efectos erga omnes. Por otro lado, tenemos la inaplicabilidad como parte del control difuso, que es una potestad y obligación que se les ha dado a los juzgadores, es decir, a los jueces, para que cada vez que ante ellos se presente un caso en específico, a través del artículo 77 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ellos puedan realizar un examen de constitucionalidad. Y si el juzgador determina que la norma a aplicar para el caso que se le ha puesto ante él es inconstitucional o esta norma vulnera la Constitución, el juez tendrá que realizar los procedimientos que le han sido establecidos en el artículo 77 en adelante, es decir, aplicar la técnica del control difuso para poder determinar si va a inaplicar la norma o no. Si el juzgador decide inaplicar la norma, tendrá como obligación o tiene la obligación de remitir la copia certificada de la resolución a la sala de lo constitucional. Y de esta forma se va a iniciar por requerimiento judicial el proceso de inconstitucionalidad. Cabe mencionar que la decisión final del juzgador se mantendrá intacta, pero tendrá efecto solo interpartes, entre las partes involucradas en el caso específico. Y la decisión que tome la sala será con respecto a la inaplicabilidad de la norma que el juez decidió desaplicar. Es decir, no será sobre la decisión final, sino para determinar si la norma que el juez está poniendo ante su control es o no inconstitucional y no va a afectar la decisión final del juzgador. Entonces, en conclusión, podemos decir que el constituyente ha establecido una forma de conectar el control concentrado. Y el control difuso cuando el juez decida en aplicar una norma y esta decisión está obligado el juzgador a remitirla ante la sala de lo constitucional para que se pueda iniciar el proceso de inconstitucionalidad por vía o por requerimiento judicial. Gracias.